Hola, muy buenas a todos, sed bienvenidos un día más a Regreso al Pasado, que estamos de vuelta otra vez. Ya estamos otra vez por aquí. Y bueno, hoy tocamos un personaje muy interesante, ¿no Celia? Sí, hoy tocamos a una de las personas más relevantes a nivel mediático, yo creo que de los últimos años, o sea, por lo menos desde este último siglo, yo creo que es la persona más conocida y con más relevancia en el mundo de la televisión, de los medios de comunicación, ¿no? Recibe muchos nombres, Lady Di, Diana de Gales, en su día princesa consorte, hoy día la conoceríamos más como Diana de Gales o Diana Spencer. Diana Spencer, esa es. Sí, y además, pues, aunque llevamos un poquito de retraso, pues sí que es verdad que hace relativamente poco que se ha cumplido el aniversario de su fallecimiento y bueno, por eso murió el 30 de agosto, si no me equivoco, ¿no? 31. 31 de agosto. Y eso, pues por darle un repasillo a su vida un poco, ¿no? Y por hablar de uno de los iconos, pues, de la cultura popular más importantes de Reino Unido y una de las princesas, yo creo que más diferentes que ha habido en las monarquías europeas, ¿no? Sí, controvertida, polémica, en cierto modo, muy subgéneris realmente. No porque fuera realmente plebeia, porque luego lo hablaremos que desciende de familia aristocrática. Sí, sí, vinculada con la realeza desde siempre, además, desde muchas generaciones. Sí, sí, de hecho hay una película muy buena, que no sé si tú has visto, que se llama La duquesa, que trata la historia de la ascendiente de Lady Di, precisamente. Me suena mucho, ¿eh? Está, la protagonista es la de Piratas del Caribe, Kiera Neily. Pues mira, ya tengo algo que hacer. Ya tengo ideas. Y, bueno, hablaremos un poco de su infancia, su educación, también tendremos en cuenta el contexto histórico, aunque sea un poco por encima para hacernos una idea de cuál fue la época que le tocó vivir, los problemas, digamos, dentro del matrimonio. Esto es un poco spoiler, ¿vale? Pero es así, es decir, su vida de casada, luego los problemas internos y la muerte archiconocida, de alguna manera, y la polémica que hubo a raíz de la misma. La teoría de la conspiración que también ronda un poco por encima. Pues sí, entonces, ¿quién es Diana? ¿Quién es Diana Francis Spencer? Pues es la hija de John Spencer VIII y de France Roche. Es decir, ella es la cuarta de cinco hijos que tuvieron el matrimonio. Estaba Sara, Jane, John, luego Diana y Charles. De alguna manera. Es decir, una familia numerosa, una educación que recibió totalmente aristocrática. Sí, porque es una de las familias más antiguas del Reino Unido. Sí, sí, es de las más antiguas. Y la verdad es que, bueno, respecto a lo que va a ser la educación de Diana, de alguna manera, pues no destacó realmente en gran cosa. No fue una buena estudiante. Siempre iba cambiando de colegio. Llegó a estar en tres colegios ingleses diferentes. Luego le tuvieron que llevar a Suiza a estudiar. Y ella siempre había querido ser bailarina, pero al final no consiguió su objetivo. Sí, de hecho, al parecer destacaba mucho más en el tema de deportes. En la natación, en el buceo. En la natación, tal. O sea, en otro tipo de actividades totalmente distintas. Pero nunca fue una estudiante estrella, ni lo pretendió, la verdad. Así que, bueno, estudió en muchos lugares, como tú bien dices. Hubo mucha movilidad ahí. Y al parecer sus padres protagonizaron un divorcio bastante escandaloso, bastante controvertido en esos momentos. Y la familia tuvo que dividirse también un poquillo, ¿no? En plan, creo que ella y un hermano suyo se fueron a vivir con su padre, mientras el resto de los hermanos lo hacía con su madre. Entonces, bueno, ahí hubo como también una especie de situación familiar un poco... Complicada. De hecho, Diana nunca estuvo compartiendo mismo techo con su madrastra, de alguna manera. Con la que iba a ser su madrastra. Es decir, hubo ahí sus polémicas y demás. O sea, fue algo bastante sonado allí. O sea, aquí no era algo tan importante, pero allí sí que fue muy sonado. Eso es. Y bueno, parece que la familia real y la familia de Lady Di, de Diana, se conocían desde siempre. La familia de Diana siempre había trabajado para la monarquía, ¿no? Y pronto también conoció al príncipe Carlos, ¿no? Sí, fue en Suiza, que se conocieron por una casualidad realmente, porque Sara, la hija mayor, creo que también iba a estudiar en Suiza o alguna cosa tenía que hacer en el instituto que también estudiaba Diana. Y fue por una casualidad del destino que coincidieron con el príncipe Carlos. Fíjate. Realmente, en un país extranjero, no fue en la propia Inglaterra. Es que eran de las fronteras. Sí, sí, curiosamente. Y a raíz de eso, pues se conocieron y se ve que con el tiempo, pues se acabarían enamorando de algún modo el uno del otro. Aunque es verdad que el príncipe Carlos, que esto daría para otro podcast, siempre había otra persona de fondo, que era la famosa Camila Parker Bowl, que también tendrá lugar en esta trama, de algún modo. Pero es verdad que, por una serie de razones, vinculadas con la familia real, consideraron que Diana era preferible a Camila. Sí, era mejor candidata. Sí, eso es. O sea, tampoco podemos hablar aquí de hasta qué términos llega el enamoramiento de los dos y demás, porque evidentemente todo el mundo sabe que muchas veces los matrimonios son más o menos acordados dentro de la realeza. Obviamente, pues también, y más últimamente, pues cada vez tienen más potestad los propios herederos de elegir a quien quieran, pero es cierto que siempre pues les intentan guiar, bueno, les recomiendan, les dan. Entonces, al final, pues no sabemos hasta qué punto estaban enamorados y que parece que Diana estaba enamorada de él. Esto hasta cierto punto es comprensible, aunque la gente no lo entiende. Esto es comprensible porque desde el punto de vista de lo que es el Reino Unido, que es yo creo que la mejor unión entre tradición y modernidad, esa idea tradicional, digamos, de que los reyes se tienen que casar con la nobleza y demás, ya sea de otros países o con la propia, tiene más sentido porque una persona, digamos, que haya recibido este tipo de educación va a aguantar mejor el golpe mediático que una persona que no ha estado acostumbrado a esto. Es decir, puedo poner el ejemplo de Meghan Markle, que no ha soportado apenas todo este tipo de situaciones. Es cierto que sigue con el príncipe Harry y todo lo que queramos. No, pero se han desvinculado completamente. Pero se han desvinculado totalmente. No han soportado el acoso mediático. Sí, a Lady Di le va a pasar algo parecido, además. O sea, el tema de, pues, no solo el acoso mediático, sino los protocolos reales y demás. Bueno, pues, todo el mundo sabe que es ese tipo de vida bastante protocolaria que mucha gente, pues, o sea, te tienen que medir cada gesto que haces, el lugar que ocupas delante de una cámara, el peinado que te pones. Entonces, al final, tu capacidad de decisión es menor. Y hay gente que si no ha recibido una educación protocolaria y no entiende estas cosas desde dentro, es difícil que luego pueda adaptarse. Aunque pasa, o sea, miren, pues, la princesa, la reina de España es... Sí, Leticia, es verdad que dentro de lo que cabe, más o menos, se ha adaptado. Al final hay otros ejemplos que, bueno, pues sí. Pero, bueno, es cierto que le orientaban como para, pues eso, una persona aristocrática, una persona que esté dentro del círculo, que más o menos las familias estén relacionadas y ya se conozcan y, entonces, bueno, pues al final tienen un idilio, tendrán sus cosillas y terminarán casándose en el año 1981. Una boda que vieron 750 millones de personas. Sí, sí, o casi 800.000 personas y en las calles también. O sea, tenemos que tener en cuenta que el contexto histórico en Inglaterra en estos momentos era bastante duro. O sea, estaban en una etapa de muchos problemas sociales, huelgas, disturbios... Sí, era la etapa de Margaret Thatcher. Sí, es Margaret Thatcher. Es verdad que es polémica por motivos que no vienen al caso, realmente, y que también merecería otro programa aparte. Merecería un programa la Thatcher, eh. Es decir, la dama de Yairro se merece un programa aparte. Sí, sí, sí. Realmente. Y que es verdad que, claro, es un contexto social de muchos problemas. Sí, al borde de un colapso socioeconómico. Yo creo que estaban ya al nivel máximo. Prácticamente al borde. Sí. Lo reflotaron. A la gente le puede gustar más o le puede gustar menos como se hizo, pero es verdad que evitaron el colapso. Sí, Margaret Thatcher impone medidas de, pues eso, muy conservadoras, de mucha austeridad para la población, que no son bien recibidas, evidentemente, y pues disturbios en Bristol, Manchester, Londres, pero yo qué sé, sabes, o sea, reacciones violentas en las calles, skinheads antisistemas, que no aceptan este consejo. O los sindicatos, o los sindicatos. Esa es. Creo que no ha habido unos problemas tan graves desde, a lo mejor, antes, previos a la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor, de conflictividad social. Sí, a lo mejor ahora vamos a llegar a una especie de situación parecida con el Brexit. Puede ser, ya se vea, ya se vea. Pero bueno, eso también estaría bien, que ya lo analicemos una vez que ya haya entrado en vigor en algún momento. Sí, es verdad, porque hicimos un programa sobre el Brexit, pero es verdad que no hemos visto los efectos todavía, por razones obvias. Eso ya lo veremos. Pero sí, lo veremos. Sí, y es que además estamos en esta época en la que, eso, mucha reacción violenta en las calles, pero la monarquía lo que quería era garantizar su continuidad, y lo iba a hacer a través de esta boda, que al margen de todos estos disturbios, a una gran parte de la población inglesa que se considera monárquica. Sí, es que, queramos o no, la monarquía es la razón de ser de un país cuyo nombre empieza por Reino Unido. O sea, es decir, esto ya te dice un poco por dónde va, aunque es verdad que el otro nombre que tiene sería Gran Bretaña. Pero, claro, yo conozco muy poca gente que usa el nombre de Gran Bretaña para referirse a los británicos como tal. No, UK. Siempre es UK. Siempre es Reino Unido. Es decir, y esto dice mucho de un país. Eso es. Sí, porque en España no estamos tan acostumbrados a llamarlo Reino de España, aunque se llama así, en plan... Sí, oficialmente es el Reino de España. Eso es, en plan, pero nosotros no lo llamamos así, por ejemplo. Claro. Nosotros somos un caso aparte, también con nuestra monarquía. Sí, eso sería otra cosa para analizar en otro programa. Pero sí, es verdad que era una manera de intentar mantener la situación en, en cierto modo, en ese aspecto. La familia real, y concretamente yo creo que Isabel II, es consciente de que las monarquías ya no son la normalidad, como era previo a la Segunda Guerra Mundial, sino que son la excepción. Y esto implica una situación de intentar sobrevivir como sea. Es cierto que en el Reino Unido no existe, o no existía por lo menos en esta época, un aire de republicanismo... No existe la pena. Ni siquiera a nivel marginal. Es algo muy marginal. Sí, habrá sectores de la sociedad que puedan considerarse más republicanas, pero la mayor parte de la sociedad no concibe una Gran Bretaña sin monarquía. Sí, es cierto. O sea, antes el tema de la república creo que nunca ha supuesto una amenaza grave para Reino Unido, la verdad. Pero bueno, ahí estaban ellos, es lo que te digo. Al final, podrían estar pegándose en las calles por motivos socioeconómicos y por las medidas de Thatcher, pero podrían estar reunidos todos en las calles porque se casa el príncipe Carlos. Entonces, claro, esa es la dualidad, ¿no? Dos mundos muy opuestos entre sí, pero que al final convergen, de algún modo, totalmente. Y bueno, dentro de este aire, pues claro, el matrimonio desde fuera parecía muy feliz, aparentemente, pero por dentro, digamos que había problemas. Es decir, le hemos hecho referencia al triángulo amoroso que aparecía ahí con Camila, que prácticamente la situación de adulterio, según se dice, que esto se produjo prácticamente desde el principio del matrimonio. Y desde antes de casarse. Sí, es que ya se conocían ellos previamente. Claro, desde antes de casarse ya parecía que ya la cosa no iba bien, en realidad. Además de lo que tú dices, de estos problemas matrimoniales que van a ser, al principio no se van a notar, va a haber muchas muestras de cariño, va a ser, bueno, un matrimonio normal, al parecer. Pero sí que va a haber un problema más grave, yo creo que es por parte de Diana, que es que no se va a adaptar a la situación. O sea, ella, pues el acoso mediático que sufre es muy fuerte y además, pues yo creo que tampoco entiende bien estos rígidos protocolos de la monarquía y que al final se la ve afectada públicamente en sus primeras apariciones. Muchas veces la vejez se va llorando, que como muy inadaptada, en plan abandonando eventos. Sí, que una situación que aparentemente, también es verdad que la prensa antiguamente no se comportaba así. Lo que es la prensa rosa y demás, no existía ese nivel de acoso mediático que conocemos hoy día y que en aquel momento estaba empezando. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Por tanto, claro, llegan a niveles, yo creo que de agobio. Ella se agobiaba ya directamente. Muchísimo. Y además da la impresión de qué le pasa. O sea, de que su estado anímico está hecho una mierda, así hablando en plata. O sea, empieza a debilitarse, a entrar en periodos depresivos, a pasarlo mal. Pero es que, sin embargo, y esto también es una cosa que es muy curiosa, a la vez que estaba pasando eso, ella se estaba convirtiendo en una verdadera estrella. O sea, estaba haciendo de la monarquía un entorno hollywoodiense, prácticamente. Sí, es una estrella mediática. Bueno, algo parecido pasó en su momento con la hermana de la reina, con la princesa Margarita. Es decir, a mí me recordó un poco a eso, que hacía un poco, entre comillas, lo que le daba la gana. Sí, o sea, y además parece que Diana se convierte en la persona más fotografiada de la historia. O sea, la que más portadas ha llenado en todo el mundo. Y bueno, pues nada. Con todo el mundo, es decir, llegó a haber, bueno, con actores, con directores de cine, músicos, es decir, todo el mundo la adoraba, de alguna manera. Claro, yo creo que esto, para la monarquía, que es una institución real, no es una institución mediática, al final, pues sí que se ve la diferencia, ¿no? Con la austeridad de la reina, que es muy parca en palabras, de Isabel II, que nunca habla con los medios de comunicación. Bueno, que nadie la ha visto intervenir para nada, nunca. O sea, ella da su discurso, se va, y ella está por encima del bien y del mal, es la reina y se olvida. Sí, ella es la jefa del Estado, tiene sus cosas con los primeros ministros que les toque, y ya está. Es decir, es la consejera real, por así decirlo, pero ya está. O sea, no montar un circo, que es un poco la idea que yo creo que la Casa Real tenía de Diana de Gales, que prácticamente quería como montar un circo, porque ella tenía como un concepto de la monarquía que no fuese tan distante con el pueblo británico, que no tuviera ese halo de misterio, por así decirlo. Sí, ella quería eliminar esa barrera invisible que hay entre el pueblo y la nobleza, ¿no? Por así decirlo, en plan, pues esta barrera milenaria. Y yo creo que Lady Di, pues tampoco supo muy bien cómo gestionar esas cosas. Es cierto que, pues hombre, todo el mundo la conoce como la princesa del pueblo. O sea, también es el apodo típico de Diana de Gales. Y sí, ella entendía las cosas de otra manera, además era muy comunicativa, no entendía bien el protocolo, se lo saltaba, se hizo amiga de la duquesa de York. No sé si te acuerdas, si has visto esas imágenes, cómo están yendo y les pinchan con los paraguas la duquesa de York y ella, los de delante, como saltándose completamente el protocolo. Y pues eso, siendo una persona muy distinta. Y además, ella empezó a ser la estrella. Ni Carlos, ni Isabel II, nadie. Lo que importaba era qué vestido llevaba Diana, qué peinado se había hecho Diana, cómo se había comportado Diana con la prensa y ya está, eclipsaba a todo el mundo. O sea, realmente ella era la estrella. Sí, desde luego. O sea, era más estrella que su marido, que es el heredero a la corona. Totalmente. Esto es algo totalmente inimaginable. Ni siquiera, por poner el ejemplo, el marido consorte de la actual reina nunca llegó a tener esos niveles de popularidad. Habría hecho sus cosas y demás a nivel internacional, pero nunca tuvo ese exceso de protagonismo. Nunca. Y eso es algo que también choca bastante, como diciendo, hay que dejar que quien es el heredero al trono realmente se empape de todo esto, sea quien reciba los focos. El resto está en un segundo plano. Diana no sabía estar en un segundo plano. Sí, y además, yo es que no creo que ella lo hiciera puesta. Esto ya es una opinión personal. Simplemente creo que es que generaba ese furor, ¿no? En plan, yo creo que como que más la perseguían a ella de lo que ella podía, no sé, como que era una cosa así. El príncipe Carlos también es cierto que se ausentaba muchas veces de los eventos, empezó a distanciarse de la princesa también. Entonces, pues, él estaba en muchos periodos en Escocia, en la casa esta, en las residencias reales que tienen en Escocia también, como casas de recreo y tal. Y él estaba mucho tiempo allí solo, jugando a polo y con otro tipo de actividades, ¿no? En plan... Y ella sí que estaba, pues, eso, más orientada a las labores filantrópicas, algo que tampoco es que gustase en exceso a la monarquía. Sobre todo se acercaba a los enfermos de SIDA, que en ese momento estaban muy... En aquel momento era algo muy complicado, ¿eh? Muy estipulado. O sea, tocar a una persona que tuviera SIDA, tocarla, ojo, ya no te digo otras cosas, era polémico, ¿no? Lo siguiente, porque existía por aquel entonces la duda de, claro, si tocabas a una persona de tal, que tú podías tenerlo. Y claro, todo el mundo estaba cagado porque la gente moría como chinches en aquel entonces. Y ella iba dando la mano sin guantes a todos los médicos y a todos los enfermeros. Claro, eso causó mucho revuelo también. O sea, nadie entendía porque ella estaba informada. Sabía que el SIDA no se transmitía así como así. Pero claro, el resto de la población igual, ¿no? Claro. Ahí está, que hoy día nos es más común el tema de, oye, pues pasa esto. Hoy día con el coronavirus lo tenemos. Pero claro, en su momento no había tanta información. Claro, claro. Como pueda ser hoy. Bueno, así como elementos que surgen, bueno, has mencionado el tema de la filantropía, el tema de las bombas antipersona. Ajá. También hizo una campaña de las minas antipersona, concretamente. De las minas antipersona. Es decir, luego, si nos centramos un poco en lo que es el problema familiar, digamos que en el año 92, bueno, antes de esto, es decir, que tuvieron dos hijos, que sería William y Harry, que hay que tenerlos un poco en cuenta. Y es verdad que luego hablaremos de ellos ya cuando pierdan un poco a su madre, que ahí será, yo creo que es algo que les afectará mucho, sobre todo a Harry. Sí, en serio. Y yo creo que en el año 92 es cuando se sabe oficialmente que el matrimonio se separa, no se divorcia, pero ya empieza a haber una separación, de que la situación ya es insostenible en el año 92, y que conviene poner un poquito distancia. El año 94 es donde tendrá lugar lo que se conoce. Perdona, Nacho, antes de que sigas, solamente decir que en el año 92, que tú dices que ya hay problemas y tal, es interesante, porque es cuando salen a la luz unas conversaciones que había tenido el príncipe Carlos con Camila Parker-Bowell, de temática sexual. Entonces, salen a la luz esas conversaciones, que creo que tampoco es relevante decirlo, que tampoco estamos aquí para cotillear, pero bueno, sí que es verdad que salen a la luz esas conversaciones y se hacen públicas. De hecho, iba a eso, porque técnicamente es cierto que sale público, pero en el momento en que de algún modo Carlos lo anuncia oficialmente, es en el año 94, y esto es algo que causa un revuelo brutal. Aunque fuera un secreto a voces, era algo que genera cierta malestar. Sí, porque además estuvieron intentando no separarse mucho tiempo, es decir, como que el papel era aguantar sin divorciarse. Aunque no quisieran, claro, porque es el papel que les había tocado también. Pues ya después de 11 años que la cosa no funcionaba, que ya lo estaban viendo, pues hubo que a la fuerza, ya casi, porque ya la situación era, como tú dices, insostenible, separar los caminos, porque si no... No, no, era muy complicado. De hecho, a ese concepto, claro, ¿qué hizo Diana cuando su puesto? El famoso vestido de Vanity Fair, que se le conoce como el vestido de la venganza. Sí. Es como, aquí empieza a haber un problema muy grande. Esto la familia real lo ve como, Dios mío, que van a acabar con nosotros. Esta tía acaba con nosotros. La ven como una amenaza. Ahora sí, Diana de Gales se va a convertir en la enemiga número uno de la monarquía británica. O sea, y a lo mejor no completamente de manera consciente, sino simplemente ella contó lo que le pasó y las sensaciones que tenía y al final, pues obviamente eso no beneficia en absoluto a... Es que no le hicieron ningún favor. Es que no le hicieron ningún favor. Es decir, la famosa entrevista de la BBC del año 95. Sí. Aquí es donde... O sea, si ya el año anterior con lo del vestido ya era una declaración de intenciones, lo de la entrevista de la BBC fue ya el colmo. Porque ahí decían, Dios mío, es una bomba de relojería que no podemos controlar. Sí, o sea, en ese programa habló de todo. En plan de su depresión, de que se había autoleccionado, de la bulimia, de la infidelidad de su marido, de la influencia de... Pues hay una frase muy famosa que dice, ¿no? En plan que dice, en nuestro matrimonio éramos tres. Yo exactamente no sé a quién se refiere, si a la reina o a Camila Parker. Oye, pues no había pensado en eso. Yo siempre deducí que era Camila. Pero ahora que mencionas esto, claro, podría ser también. Claro, porque ella empezó como, pues, dijo claramente también que había gente dentro de la institución a la que no le interesaba que ella fuese reina. Entonces, bueno, pues la lió un poco, la verdad. No, no, la lió. La lió mucho. Y en torno de la monarquía británica para ella siempre fue hostil. O sea, los amigos de Carlos, por ejemplo, eran gente mucho más mayor que Diana. Diana era muy joven. Nunca se sintió adaptada. Eran otro tipo de personas, ¿no? O sea, como que no tuvo juventud en ese aspecto. No, es que tú ten en cuenta que, claro, estaba poniendo en entredicho al heredero a la corona y al hijo que iba a ser el heredero a su vez de su padre. Que es William. Es decir, era como, Dios mío, esta mujer se va a cargar la institución como siga por este camino. Y de alguna manera esto es un poco lo que luego acabará en la teoría de la conspiración, de que hubo un intento de asesinato realmente. Además, no solo lo del programa de Panorama, sino que la tía empezó a grabar cintas que luego me parece que dio a un periodista o algo así, en plan, hay un documental también. Yo le vi hace mucho, mucho tiempo. Pero era de las cintas que ella misma había grabado. Te estoy hablando, yo creo que en términos de separación, en el 92, en el 93, por ahí. Y la tía grababa cintas. Bueno, pues eso, explicando, no sé. Yo cuando vi el documental hace mucho tiempo, que eran las cintas de ella que hablaba y que ella envió a un periodista exclusivamente para que hiciese lo que quisiera con ello, la sensación que me daba a mí es que Diana de Gales tenía una depresión muy fuerte. O sea, y como que esta vida dentro de la institución de la monarquía le había hecho mucho daño a nivel emocional. Es lo que básicamente yo vi, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente, aparte del programa en el que ya da esa entrevista en directo que lo vio mucha gente también, como 25 millones de personas, una cosa así. Una barbaridad. Una barbaridad. Y aparte de estas cintas, o sea, claro, tú imagínate, ya sabemos por dónde va y también se la veía. Y ahí sí que se convierte en esa amenaza. Yo creo que la monarquía dice no. De hecho se consuma algo que la familia real esperaba no tener que llegar a eso, que es el divorcio oficial. Sí. Cosa que nunca se había producido desde los tiempos de Enrique VIII. Claro, y es que además el divorcio pues a partir fue una negociación algo dura. También, en plan, por lo que he estado mirando, bueno, Lady Di evidentemente consiguió seguir manteniendo su residencia allí. Imagino que también más fácil con los herederos y tal, con los niños y todo el rollo. También pues eso, una indemnización de 17 millones de libras o algo así, 360.000 euros anuales para sus oficinas. Bueno, yo qué sé. Cómo podía utilizar la escolta real. O sea, como que llegó a muchísimos acuerdos. Sí, algunas dependencias reales se les permitió mantenerlo. Sí, es verdad. Eso es. Y pues nada, en plan, lo que hubiera tenido que pasar, yo creo que la reina pensó, dijo, mira, si se divorcian, que se vaya. O sea, que no tenga nada que ver. Pero claro, no podía ser. Había dado dos herederos. O sea, es que al final... Es que es eso. Sí que se mantuvo un vínculo, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Por los hijos, es verdad que era obvio que tenía que haber algún tipo de vínculo, aunque fuera mínimo, que era un poco lo que buscaba la reina. También que fuera lo más mínimo posible porque habían hecho un daño a la institución y que, bueno, algún día, evidentemente, los hijos iban a ver esa entrevista. Claro. Y que eso es algo muy duro. O sea, no somos conscientes de que, vale, sí, Diana se desahogó. Pero es que no es que se desahogara con unos amigos en intimidad, es que se desahogó ante millones de personas. Públicamente. Y sus hijos querían ver los desastres de su familia de forma pública. Y que algún día los hijos iban a ver esa entrevista. Y seguramente no una, sino más de una vez. Sí. Y contando con que cada británico del mundo lo habrá visto, ¿sabes? O sea, claro. No, no, desde luego. Es decir... Y bueno, yo creo que 28 de agosto de 1996 es la renuncia, digamos, el divorcio oficial. Ya no tiene título de princesa como tal. O por lo menos no en un sentido real de la palabra. Es decir, siempre se le considerará Diana princesa de Gales. Pero, digamos que de manera oficial, pues no tendrá ese título como tal. No podrá ejercer, aunque es verdad que usará esto como... Para poder, de alguna manera, darse al mundo. Oye, que soy... O he sido, mejor dicho, la princesa de Gales. O sea, tenedme en cuenta. Aquí es cuando empezará ya, digamos, una relación con Dodi Al-Fayed. No sé si era pakistaní o... No recuerdo muy bien. Sí, egipcio. Es el hijo de un... O sea, su novio, la persona con la que se relacionaría después, es hijo de un empresario egipcio o algo así. Sí, cierto. Es que creo que llegó a estar también con un pakistaní previamente o algo así. Que no recuerdo ahora mismo el nombre. Pero sí, es verdad que el caso de Dodi y ella, pues estuvieron teniendo una relación. Hubo varias fotos. La famosa foto del yate. Sí, que están ahí los dos en los yates. Sí, que esto fue algo que, claro, a nivel interno del Reino Unido, pues fue como... No un escándalo, pero es como... Joder. Ya podrían tener un poquito más de cuidado que los hijos van a ver esto y no les puede hacer, a lo mejor, mucha gracia. Bueno, ya la propia familia real le cada vez le hacía menos gracia. No, ya los Windsor estarían que ardían, ya. Que es como, pues se ha divorciado, pero es que nos sigue generando problemas. Claro. Total, 31 de agosto de 1997, Diana y Dodi salen pitando en un coche. Sí, por un episodio de acoso mediático también muy fuerte. Sí, sí, sí. Les estaban persiguiendo literalmente en coches y demás con tropecientos flashes de las cámaras de fotos y se metieron un porrazo debajo de un puente con una viga que había y solo sobrevivió uno, que era el... Que esto yo no lo sabía. O sea, lo he tenido que buscar porque pensé que no había sobrevivido nadie. Pero sí que sobrevivió una persona que fue el guardaespaldas de Alfaget, que era el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Sí, es que al parecer no se sabe si es que pasaba algo con los cinturones de seguridad que es que no funcionaban o es que nadie se lo había puesto. Esa es la cosa, en plan... Y supuestamente el único que llevaba puesto el cinturón era el único que sobrevivió, claro. Que el cinturón al final... Sí, quieres o no, pues... Oye, te vas a pegar un porrazo igualmente y vas a tener lesiones y cosas, pero claro, no es lo mismo comerse un bordillo de frente a la velocidad a la que va un coche y con la fuerza que implica eso a... Sí, un Mercedes que estaba... A un que te resista. Claro. Y no era un coche normal, o sea, no era un Seat Ibiza, en plan... No, no, no. Era un coche que corría. Sí. Quiero decir que al final esto ocurre en madrugada, de hecho. Y... Sí, esto ocurre a las doce y media de la noche y creo que Diana no muere hasta las cuatro de la mañana o algo así. Se debatía entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Pero cuando fallece, finalmente es a las cuatro de la noche. Y aquí es, digamos, donde empieza otro capítulo que incluso después de muerta se irá dando problemas a la familia real. ¿Cuál es el problema que hay al principio? No se le quiere dar un funeral de Estado. Y la reina no se pronuncia. No, no, claro. La familia real no se pronuncia en ningún momento. Simplemente dan el pésame. Es verdad. O sea, Isabel II tardó mucho tiempo en hablar públicamente. Sí, creo que fue como una semana o por ahí. Callada. No estaba en Londres. Estaba en Balmoral, me parece. Y pues no decía nada. Claro, lo que pasó es que la gente se crispó mucho. En plan, el pueblo inglés se crispó mucho porque no entendían cómo la reina no hacía nada. En plan, la reina nunca hacía nada. Es decir, también es cierto que, como hemos hablado antes, siempre ha sido inteligente en ese aspecto y siempre... No es lo que... Van a callar y no ha dicho ni mu porque en cuanto abres la boca para los medios de comunicación se lía un desastre. Eso está claro. Y entonces ella siempre ha sido muy inteligente en ese aspecto. Se ha mantenido muy al margen pero ahora sí que le pedían por Dios, o sea, di algo. O sea, ¿qué ha pasado? Y por favor. ¿Qué ha ocurrido? En plan de... Pero por favor. Dirígete a tu pueblo que se ha muerto la princesa de Gales. ¿Sabes? O sea, dirígete a tu pueblo que se ha muerto la madre de los herederos. Sí, esto es algo que nadie entendía. O sea, de hecho se llegó a hacer una película sobre esto que a la familia real no le sentó muy bien que era The Queen que trataba un poco esa semana después de la muerte de Diana de Gales de cómo lo vivió supuestamente la familia real y de lo mal que... del acoso que había de que la gente estaba acampando en la plaza esta al lado del palacio de Buckingham en Buckingham dejándole flores teniendo que retirar flores para que la gente pusiera más flores. Ya ves. Ya ves, qué locura, tío. O sea, una cosa súper locura. Es decir, es como si el mundo se hubiera parado por su muerte de repente. Sí, o sea... La familia real no entendió porque ellos veían entre comillas un monstruo y que de alguna manera el pueblo británico vería el bicho que era pero es que el pueblo británico no iba a ver eso. Lo que iba a ver es a una señora mayor que despreciaba a una persona que acababa de morir en un accidente de tráfico. Que sí, claro. Y era la madre de sus nietos. O sea... Es que al final... Y no se le quiso dar... ¿Qué me has dicho antes? No se le quiso dar un funeral de Estado. No se le quiso dar un funeral de Estado puesto que oficialmente ya no era la princesa de Gales. Pero tuvo un funeral público, ¿no? Sí, sí, claro que lo tuvo por presiones. De hecho, en este contexto histórico ya que hemos mencionado antes luego de la época Thatcher aquí el recién más o menos elegido primer ministro que era... ¿Cómo se llamaba este señor? No me sale el nombre. Ah, joder. El laborista este que era muy conocido el de las Azores. No tengo ni idea, la verdad. Es que no me sale el nombre. Luego me saldrá. Bueno, en fin. El primer ministro laborista que hubo después de tanto tiempo es consciente de que el pueblo británico está enfadado. De que considera una falta de respeto que una persona que ha formado parte de la familia real y parte de algún modo de la historia del Reino Unido no tuviera... ¿Sería Tony Blair? ¿Sería Tony Blair? Sí. Sí, sí, gracias, gracias. Pues pensé que fíjate, pensé que había sido elegido él un poco más un poco más tarde. No, no, no. De hecho, coincide más o menos en el tiempo ahí. O sea, de hecho, fue de lo primero que se comió este hombre. O sea, al final se celebró una especie de funeral, ¿no? Sí, sí. Hubo muchas presiones diciendo que que era necesario un funeral de Estado. Que había que darle un funeral con todas las garantías, que había que invitar a sus amistades. Bueno, me refiero a amistades me estoy refiriendo a Spielberg, a actores. Creo que también estuvo el Todd John, entre otros. El Todd John no sé si le dedicó una canción o le compuso una canción, una cosa así, ¿no? Sí, de hecho, creo que la cantó allí en directo con piano y todo. Y, claro, al final tuvieron que tragar. Ya. Tuvieron que tragar. Es decir, claro, una persona que ha recibido una educación tan estricta como fue la reina Isabel II. Bueno, como es todavía, que todavía sigue siendo reina oficialmente. Claro, no entendía que la gente le pidiera no ser una persona sobria. Ya. Pero es que ella siempre ha sido así. Siempre ha sido una persona sobria, ¿no? Por lo menos de cara a los medios de comunicación. Sí. Siempre ha sido igual. y Lady Di, pues, en ese aspecto sí que ha sido una acta de lo contrario. O sea, una persona que, pues, ha dicho más de lo que tenía que decir, que se ha sincerado demasiado, que no ha sabido controlar sus emociones ni gestionarlas, en un entorno donde tiene que hacerlo. Eso es así, la verdad. Sí. se le pidieron muchas explicaciones por esto, claro, porque ella no mostraba el mismo dolor que el resto del pueblo británico. Sí, a ver, no digo que llorase como si le viniera la vida en ello, pero, ojo, un poquito de respeto. Sí, algo dijo al final, dijo una frase cortita, algo así como una persona excepcional, no sé. algo de ese estilo. Algo dijo, en plan, como que le daba mucha pena, que una persona excepcional, que no sé qué, pero fue algo muy rápido y no, ya está, o sea, no dijo mucho más. Sí. Y se dirigió al pueblo por presión también, claro. No, no, claro, si hubiera sido por ella no se hubiera hecho, ni hubiera habido banderas a media asta, ni cosas por el estilo. Es decir, yo comprendo desde el punto de vista protocolario, la reina tenía razón, es verdad, pero también creo que hay que ser un poquito empático. Sí, un homenaje, un... Sí, algo, es decir, se tendría que haber hecho algo, no haber dudado tanto de esta manera. Pero bueno, bueno. Y bueno, entonces entramos ya como en la última fase de esto, muy relacionado con esto que estamos hablando ya de la reina, que es la conspiración, ¿no? En plan, que es lo que se cree que pudo pasar, un accidente de tráfico dos días después de que todo este circo terminase y de que ella dejase de formar parte de la familia real y tal, o sea, mucha casualidad, la gente, claro, al final bailando y pues se ha llegado a pensar de todo, ¿no? que evidentemente fue un asesinato de, pues eso, ordenado por la Casa Real. Es más, Anonymous hace poco lo dijo, ¿no? Sí, algo escuché, algo escuché, sí. Bueno, quien más creía en esta teoría de la conspiración, aunque es comprensible, es el padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed. Sí. Él creyó, o él planteaba la idea de que había una conspiración de la familia real junto con el MI6, que es los servicios de inteligencia británicos, que habrían de alguna manera orquestado algún tipo de atentado predeterminado en mayor o menor medida para acabar con la vida de Diana. Es decir, esta es un poco la teoría, que manipularon a lo mejor el coche, sí, que parezca una acción, a lo mejor los frenos o lo que decías tú de los cinturones de seguridad o cualquier cosa, para que de algún modo pues se la pudieran pegar fácilmente. Yo que sé, que a lo mejor el coche no funcionaba bien al principio, pero luego a lo mejor tuvo algún tipo de problemas, que luego tras el accidente sería difícil de demostrar que a lo mejor estaba algo suelto o que los frenos no iban o lo que fuera. Esta teoría es algo que siempre se ha hecho mucho, que claro, que en el fondo pues la familia real le vino hasta cierto punto bien que ya no formara parte de este juego. Claro, porque se estaba convirtiendo en un problema si seguía dando entrevistas, si seguía aireando trapos sucios de la familia real y demás, pues evidentemente se iba a convertir en un problema y aparte de eso estaba protagonizando escándalos mediáticos con el nuevo novio, no sé, y demás. Luego estuvo el tema de que podría estar embarazada de Dodi y esto es algo que se dice, esto es una de las teorías y claro, tú imagínate la antigua princesa de Gales embarazada de un árabe con posibilidades en casos muy extremos de derecho al trono. Esto es una cosa que se decía. No sé yo hasta cierto punto, yo entiendo que el hijo nacido de esta persona una vez ya no pertenece a la familia real, pues tendría que darse una serie catastróficas de dichas de yo que sé, que se murieran 20 o 25 personas que van por delante. Estaría en la línea de sucesión súper lejos. Súper lejos, o sea, me parece como una teoría de la conspiración súper bestia. También hablan de que Diana quería destapar alguna especie de red de tráfico sexual dentro de de las monarquías y todo eso, en plan... Puede ser. Eso también se dice. Tampoco vamos a ahondar mucho en eso porque YouTube nos va a mandar a la verga. Y todo lo que implique aquello que empieza por la palabra P y se acaba en hastia no se debe tocar. No se debe tocar. Pero sí se habla de eso y de la relación que ha tenido muchas veces ese tema con grandes cargos públicos, monarquías europeas y demás, más teorías de la conspiración que, bueno, que arrojan luz sobre este tipo de cosas que no... Obviamente no conocemos nosotros. Entonces, se habla de que sus estados depresivos y demás puede estar relacionado con el conocimiento de cosas que a lo mejor si supiéramos el resto de la gente podría ser bastante escandaloso, bastante peligroso para mantener la institución. Entonces, no se sabe exactamente, yo no sé qué es lo que tú piensas. Yo creo que la teoría del accidente es bastante posible. Es decir, siempre se habló de que el conductor como que rozaba a la tasa de alcoholismo y que eso también podría haberlo perfectamente provocado. Es decir, si ella salió antes de tiempo, quizás el otro pues a lo mejor se había tomado una copa o algo así. Si ella iba a estar a lo mejor yo que sé toda la noche en el sitio donde estuviera que ahora mismo no recuerdo el lugar, pues claro, le daba tiempo a lo mejor a que se le pasara el chispazo. Pero claro, si de repente era nada vámonos ya, pues a lo mejor iba con un ciego Sí, puede ser, o sea, ambas me parecen casi 50-50. Son posibles ambas perfectamente. A mí me parecen muy 50-50, o sea, no sabría que decirte la verdad. Yo tengo esa duda, o sea, porque por una parte es que le convenía a la familia real su desaparición. Claro, es que es mucha casualidad, además el momento perfecto. Sí. No sé, no sé, a mí hay algo ahí que no me cierra. Sí, hay veces que en política las casualidades no existen, o eso dicen. Pero quién sabe. Es un momento perfecto porque el príncipe Carlos pudo dar rienda suelta a su romance con Camila Parker, como le dio la gana, se casó con ella al final y demás. y después se acabaría casando. Sí. Y bueno, luego la modernización de esta monarquía ya se ve forzada porque el príncipe Guillermo también se casa con una plebeya. Sí, con Kate Middleton. La famosa Middleton y Harry renuncia a la financiación económica de la monarquía. Sí, es verdad. Está ahí con Meghan en Estados Unidos, creo. O sea, se han ido de allí. O sea, una cosa totalmente rarísima. Y de hecho, yo creo que los hijos tienen en cuenta lo que les pasó a la madre y yo creo que eso les ha afectado yo creo que de manera diferente. En el caso de William me da a mí la sensación de que él ha sido más responsable también porque él tiene de alguna manera la carga de en el momento en que su padre fallezca una vez acceda al trono pues él le va a tocar. Se rey seguramente más pronto que tarde. Sí, yo creo que tal. Porque el príncipe Carlos ya tiene una edad. Sí, la reina que está ahí perenniante. Y la reina aún se mantiene pero claro, que sea él el segundo en la línea de sucesión no significa que de aquí a yo qué sé 5 o 10 años le podemos ver perfectamente como rey. Sí, sí, sí. Yo no lo veo ninguna locura y claro, quieras o no, tener ese peso sobre los hombros es muy importante. El caso de Harry yo creo, bueno, conocíamos todos su faceta de su pasado. Niño malote, bueno, cuando se disfrazó de nazi una vez. Sí, también más orientado a la carrera militar ha estado siempre Harry, ¿no? Es decir, como una vida de más excesos yo creo. Una especie de princesa Margarita actual. Es decir, siempre ocurren estas cosas en la familia real británica. Siempre hay uno que sale un poco más responsable y otro que siempre se le va un poco la pinza. Sí, parece que en la familia real española también. Sí, aquí están los responsables y los menos responsables. Aquí si hiciéramos un programa sobre la familia real española tendríamos para más de uno. La verdad que sí, hay para dar y tomar ahí también. Sí, sí. Pues sí, en este sentido poco más. No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre ella. nada, personaje vamos, bastante misterioso. Seguro que hay cosas que nunca contó y que hubiera sido muy interesante saber. Pero bueno, no pudo. Por unas cosas o por otras no sabemos exactamente por qué, pero pues falleció y ya está. Y se cerró el círculo. La reina al final consiguió que Diana en cierto modo desapareciese de la vida real y de los entornos reales y ya está. Y se cerró ese círculo de malversación también y de noticias de mierda de la familia británica que, de la familia real británica que nunca había enfrentado tanta tanta presión yo creo, o sea, a nivel por lo menos de los medios de comunicación. Yo creo que es la persona polémica por excelencia que de algún modo intentó modernizar la monarquía británica pero que también es la misma que la ha puesto en peligro desde mediados del siglo XVII cuando Cromwell hace su república en Inglaterra. Sí, es así, o sea, y al final es eso que en la etapa más contemporánea de la monarquía esto no había pasado. O sea, una de cal y otra de arena por así decirlo le daría yo. O sea, creo que tenía buenas intenciones pero creo que el modo como lo hace podía haberle costado la institución mucho y ya veremos después de Inshabel II qué pasa con la institución. Yo creo que se mantendrá porque el Reino Unido lo que hemos mencionado antes es muy difícil que una institución como la monarquía que yo creo que es una señal de identidad del país desaparezca. Yo lo veo algo prácticamente casi imposible pero es verdad que dejó una huella muy profunda. Sí, tú sigues yendo allí y es uno de los iconos de la cultura popular es decir, sigues viendo vajillas con su cara sigues viendo llaveros y un montón de pues eso de merchandising que tiene que ver con su figura o sea imagínate es que es una estrella de rock al final o sea es como una estrella de rock y ahí dejamos la reflexión Sí en plan no ha pasado desapercibida No, no para nada pues nada hasta aquí todo por hoy así que espero que os haya gustado darle al like compartirlo y con todo aquel que conozcáis un saludo y nos vemos Eso es Así que nos vemos en el próximo episodio Un saludo Bye Bye Darlings ¡Gracias!